No nos oponemos a que se manifiesten siempre y cuando no violenten la ley. Si violentan la ley, nosotros vamos a aplicarles la ley de manera rígida. Si hay suspensión del servicio injustificado, vamos a proceder a como establece la ley, no solo quitando la compensación, sino iniciando procesos de suspensión, tanto de la cancelación de las concesiones como de los permisos. Gracias. 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 Gracias.